Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. Muy buenas tardes, ¿cómo andás Marce? ¿Cómo andás Diego? ¿Cómo andás Pati? Divino, Diego no nos contesta porque está del otro lado, pero estamos... Diego no nos contesta porque ya está enojado. Él dice contesta, sí, me dijo a mí recién. Ah, bueno. ¿Está enojado? Sí, seguramente, yo estaría enojado que vengan a perturbar mi paz de un martes a las 5 de la tarde. De un martes laboral, aquí en los estudios de Unirradio, en la Facultad de Información y Comunicación. Volvimos, Marce. Qué nervios. ¿Sí, un poco? Qué nervios. Sí, un poco sí, pero hemos preparado este programa, así como los demás, así que para nosotros siempre es una alegría compartir con todas, con todos, con todes, este programa que hacemos entre amigues, como decíamos en la presentación, que hemos hecho casi una payada, podríamos decir. Vimos a una artista emergente en esto del arte folclórico. Y las décimas. Y las décimas, sí, sí, no, me encantó, me encantó, me encantó, pero... Qué tupé. Pero además, adaptado a los tiempos que corren, ¿verdad? Totalmente. Con un lenguaje inclusivo, como dios, diosa o diose mandan, ¿verdad? Exactamente. Ahora que decías que habíamos preparado, a mí me parece interesante abrir el programa de hoy recordando que esta es la quinta temporada del Filósofo Ignorante, acá en Unirradio, y que el año pasado no estuvimos. Es decir, no es la quinta temporada consecutiva, porque no somos de esos. Somos de los otros. Somos de los otros. Y esto tiene que ver también con esto que decías vos, de poder dedicar tiempo a algo que queremos mucho, como es el Filósofo Ignorante. Y aunque a usted, señora, señor, no le parezca, acá hay cariño y tiempo metido en esto. Tal vez tenga que ver con nuestras propias limitaciones, pero no venimos acá a hablar a partir de la espontaneidad solamente, sino que esto lleva a una preparación. Y el año pasado, dado los tiempos que teníamos, no nos parecía hacer algo, con lo cual seguramente no íbamos a estar conformes y contentos, conformes y contentas. Y este año, bueno, las cosas se dieron para que estemos acá en vivo. Qué lindo eso. En los estudios de Unirradio y con Diego del otro lado del vidrio. Y bueno, me parece que es un lindo reencuentro. Así es. También es una cosa buena hablar de reencuentros. Tal cual, Marce. Y ahora que prometiste tanto trabajo, tenés que cumplir. Bueno. Está el tincho también, que no está necesariamente hoy con nosotros, pero sí están con sus magias en la postproducción de sonido y en la producción de sonido de este programa. Así que también para él el saludo a una persona que queremos mucho. Por supuesto. Por supuesto. Por eso te decía el tema del reencuentro, ¿no? Porque esto significa reencontrarse con Unirradio, reencontrarse con el estudio, reencontrarse con Martín, con Diego, con Gabriel, con Alejandro, con Gastón, con Juliana. Con Ramiro, que nos vamos a saludar. Y el reencuentro siempre es lindo. En esto de lo que nos gustan los viajes a nosotros, ¿no? Viste que hay gente que le gusta eso de siempre conocer lo nuevo. Y está muy bien siempre conocer lo nuevo. Y si nos ponemos eraclitianos, eso siempre sucede porque no nos bañamos dos veces en el mismo río y todo lo demás que podemos decir. Pero si uno no se pone tan así y dice, bueno, si voy dos veces a la misma ciudad... A Punta Colorada, yo me baño ahí, más o menos igual. Ahí está. Vos la notás más o menos igual y sentís que cada vez que vas te reencontrás con Punta Colorada y no con otra señora instalada allí en Punta Colorada. Bueno, a mí me gusta mucho el reencuentro. Me gusta volver a ciudades que me gustan. Y por eso esto también es un disfrute, el reencuentro del filósofo ignorante con Unirradio y con la gente que hace Unirradio. Creo que es algo que es digno de festejo. Bueno, Marce, y antes de meternos en nuestro qué onda con la filosofía... No, porque te vas a meter. Y bueno, este programa va por esos canales. Vamos a presentar nuestra pequeña presentación, que es como una cuestión de casi, te diría, redundante, ¿no? Es como debe ser. Es como corresponde. La presentación de estos conductores que están hoy aquí. Hagamos tautología. Patricia Pujol Echeverría. De la teja al mundo. Del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Bueno, quiero decir algo. Esto sí no estaba preparado, Marce, pero te fuiste magíster, volviste doctor. Y eso es un logro de la comunidad, porque la verdad, si uno... Bueno, un logro tuyo, en principio, que celebramos oportunamente y que... Para el cual te felicitamos en su momento, pero está bueno hacerlo también en este programa. No por una cuestión de meritocracia simplemente, sino porque todos los logros siempre son colectivos. Siempre hay gente atrás, de hecho vos lo dijiste, lo decís en tu tesis. Así que, la felicitación de haberte ido una cosa y vuelto otra. No sé qué significaría eso, pero no importa. A mí tampoco, claro. Y no sabemos hasta dónde interesa, ¿no? No, nada. A mí sí, mente. Claro, pero lo que quiero decir es, a ver, se trata de esa colección de papelitos que, en definitiva, por lo que importa más que nada, es porque representa un esfuerzo y un trabajo detrás que tiene algún fruto que proviene del pensamiento y llegamos a ciertas conclusiones y a cierta profundidad en algunas temáticas que a mí me gustan, que a otra gente también, y que capaz que en algún momento del año le sacamos punta en esta mesa también. Entonces, en ese sentido, y en el sentido de cerrar etapas, fue una etapa, no por el doctorado en sí, sino por la vida en sí, que es como un poco más amplia que un doctorado, tuvo sus idas, sus vueltas y sus riesgos, y en determinado momento tomamos la decisión de, bueno, esta etapa hay que cerrarla, pero cerrarla en el mejor sentido. Y bueno, así fue. Y bueno, ahí tenemos esa cosa y esa cuestión que no sabemos muy bien. Entonces, no podemos hacer mucho diagnóstico ni hacer recetas. No, eso no, eso seguro. Sería una buena cosa. Bueno, Marce, tus amigues estamos muy contentos de haber acompañado ese proceso y de saberte en el camino del conocimiento y eso, con la alegría siempre de eso, de mejorar en algo en realidad o de por lo menos de perseguir un deseo tuyo de seguir haciendo cosas. Así que, arriba con eso. Marce, ¿en qué anda la filosofía propiamente? Nos planteamos para este programa un poco poner como un, tal vez como un mojón, si es que hubiera tal cosa, ubicar a la filosofía en algún lugar, y tal vez como estamos en una radio habíamos pensado, pensar un poco en cuestiones más mediáticas, otra vez de la difusión de la filosofía, en qué anda en la vuelta o qué podemos mapear, digamos, como para dar una orientación, porque también, ¿dónde se ubica el filósofo ignorante en toda esta cuestión? Sí, sí, y además hay algo en esto del reencuentro, ¿no? También es casi como preguntarle, che, ¿qué anda la filosofía? Claro, ¿qué haces perdida? Ahí va, ¿qué has estado haciendo? Y cuando nos pusimos a pensar en esto, una cosa que detectamos es que hay mucha filosofía, por muchos lugares. La podemos encontrar, obviamente, en los centros de estudio. Y digo, capaz que tendría que tachar, obviamente, porque... Tachemos. Sí, digo, porque capaz que no es tan obvio que la filosofía tiene que estar en los centros de estudio. Me acabo de acordar de una frase que decía el poeta Maca, Macachín, que decía, la poesía es tan necesaria como la leche. Bueno, desde el lado de la analogía, y tal vez sea una ultra defensa de la chacra, pero a mí me late eso, ¿no? Pero claro, cada vez que aparece una reforma, aparece arriba de la mesa la discusión acerca de las asignaturas o los tipos de conocimiento que valen la pena, que deben quedar, en qué proporción deben quedar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, justamente estamos atravesando, o hemos atravesado, aunque yo creo que seguimos atravesando, un área de turbulencias a ese respecto, en lo que son los centros educativos. Aunque cabe decir que en algunas áreas, en algunos centros educativos, la filosofía sigue más o menos igual. Y estoy hablando de la educación terciaria universitaria, en que seguís encontrando la carrera de filosofía, y los posgrados de filosofía en la Facultad de Humanidades, y también en la Universidad Católica. Luego, ya con turbulencias, tenemos lo que es la formación terciaria, en formación docente, en lo que es el IPA, propiamente dicho, y los centros regionales de profesores. Y si vas un escalón más abajo, la tenés presente todavía en educación media secundaria y media técnica, que de eso hablaremos en un segundo tramo, si querés. Pero la filosofía está desparramada por todos lados. Sí, es cierto. Y también desborda, ¿no? No solo, ahora te hablabas vos de los centros de estudios, pero bueno, también hay cafecitos, lugares, este programa que intenta un poco desbordar, porque en realidad lo que vos decías, hay conversaciones previas a este programa que, no sé, que también sean en términos de conversaciones y de perseguir, hacer preguntas y perseguir como esas ansias de conseguir alguna respuesta. Claro, claro. Ahí, bueno, me veo atentado, y no lo voy a hacer, a enrabar eso con qué es la filosofía y qué tipo de límite le podemos poner, ¿no? Hasta de, y bueno, y nos vamos a si somos todos filósofos, o ese tipo de cosas, o todas filósofas. Y ahí empezamos con la aguja y el hilo, sí, pero no, sí, hasta acá, o sí, pero de este modo y de este otro modo no. Y no es el leitmotiv de hoy, pero sí, claramente, la filosofía va desbordando, por suerte, creo yo, y obviamente esto no es solamente una cuestión de la filosofía, sino que calculo yo que le debe pasar a casi todas las formas de conocimiento, que desbordan sus lugares habituales y derraman luego los corredores, las salas, los sillones y los cafés de por ahí nomás. Pero además, yo creo que de un tiempo a esta parte, la filosofía en cierto sentido se ha puesto de moda. Y cuando iba en cierto sentido, lo digo por su presencia mediática, ¿no? Y acá quiero reivindicar una cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, me parece que fue casi de los precursores aquel programa de Sandino Núñez en Canal 5, que lo he olvidado pensar. Que después vino en formatos libros también, donde allí quedaban varias de sus columnas, digamos, o sus programas escritos también. Sí, sí, en esto del desborde y del derrame ha sucedido eso, ¿no? Y bueno, cuando ibas a la vecina orilla, tenías también, de épocas añejas, añejas para lo que es el 2024, y para la rapidez con lo que caminan las cosas en nuestros días, tenías filosofía aquí y ahora, de José Pablo Feinman, por ejemplo, ¿no? Ahora, creo que esos eran como comienzos incipientes, creo que la masificación de este tipo de movimientos se empezó a dar, yo creo que con dos grandes hitos en la televisión, por lo menos a nivel de cantidad de gente que logró aproximar. Uno es la serie catalana Merlí, con aquel profesor de filosofía, y otro es la fuerte presencia de Darío Stan River en el canal Encuentro, con Mentira a la Verdad, y luego todos los derivados de Stan River que podemos ver hoy en Futurock. En distintos formatos, ¿no? En escena, en teatros, en medios, en distintos medios, en libros. En el libro, claro. Marce, y ahí también se me ocurre que Darío Stan River, y esto que vos traes de la filosofía en términos televisivos en Argentina, también era parte de ese proyecto cultural que fue Canal Encuentro, que él también lo dice en su oportunidad, ¿no? Que fue, no es solamente, digamos, por la filosofía en sí, sino que era parte de un proyecto cultural que trabajó Argentina, ¿no? Durante ese periodo, sobre todo con la Ley de Servicios Audiovisuales en Argentina, que luego aquí se tomaron varios ejemplos como para poder apoyar la ley uruguaya, y que tenía que ver con ese fin último, ¿no? De hacer un producto de calidad, producto en este caso televisivo, en un canal público donde la difusión de todo tipo de conocimientos tuviera una producción profesionalizada, ¿no? También, o sea, él ahí iba como acompañando esa movida de esos años. Sí, claro, porque además uno puede recordar programas dedicados a las ciencias experimentales, yo ahora realmente no recuerdo el nombre, también los programas dedicados a la matemática, allí que con una producción muy alta para lo que suele ser el tipo de estándar que tienen estos programas dedicados al conocimiento y a la educación, y fue una apuesta estatal, fue una apuesta del Estado Nacional Argentino, y esto me parece importante que lo subrayes en un día como hoy, donde la Universidad Pública Argentina está saliendo a la calle a reclamar por su propia supervivencia, bueno, que estas cosas, estos esfuerzos no suceden solos, ni siquiera este esfuerzo que nosotros estamos llevando adelante con el filósofo ignorante, es decir, sin la estructura de Unirradio, sin todo lo que Unirradio, a través de personas, pero también institucional, y fundamentalmente su presencia institucional, nos provee el filósofo ignorante no puede existir. Entonces me parece que en este sentido, cada uno de estos esfuerzos que nosotros podemos mencionar, tiene que ver con acciones institucionales, donde el rol del Estado siempre está más o menos presente, aunque incluso, te diría, en iniciativas de corte privado, porque no solo está el filósofo ignorante en la radio, y bueno, nos tomamos la molestia de armar como una listita de gente que anda allí en la vuelta, ¿no? En perspectiva tiene su mesa de filósofos cada tanto, comandada por Miguel Pasturino, que tiene su columna en otra radio, Magdalena Reyes supo estar en Océano en su momento, estuvieron unas profes de filosofía revolviendo la polenta en Radio Pedal, también ha estado Bernardo Borkenstein en radio, Pablo Romero ha recorrido diversidad de medios, Horacio Bernardo, con su filosofía en la vida cotidiana, también ha ido por ahí, después tenemos experiencias mediáticas de otro corte, Nahuel Michalski desde Argentina, haciendo charlas y promoviendo la filosofía en redes, también está Tamara Tenenbaum en esa mezcla de filosofía con otras ciencias sociales y con la propia literatura, desde varias tribunas, desde varios medios, hay también, y acá hay que recordar, hubo apariciones de filósofas y filósofos en la letra chica con una frecuencia bastante importante, yo recuerdo a Gustavo Pereira, recuerdo a Fernanda Diab, recuerdo también a Andrea Carriquiri, pero tal vez hayan estado otros colegas allí, y seguramente me estoy olvidando de mucha cosa en esta lista, que sí, nos sentamos a armar la lista, pero debe haber más gente desperdigada por allí, depositando la filosofía en los medios y haciendo de esto una caja de resonancia, e incluso, te digo, no recuerdo quién lo hace, hay algo así como filosofía en 60 segundos, hay reels de filosofía. Bueno, qué fuerte, porque me parece corto para lo que uno esperaría de la filosofía, como la pastilla de la filosofía, digamos. Claro, a partir de ahí es cuando empezamos a... Igual te aplaudo, o sea, si esto se logra, una maravilla, a menos que el cierre de estos 60 segundos sea, bueno, a ver, usted vaya y haga lo suyo, digamos, tengas a pensar en algo. Sí, posiblemente queden deberes, siempre quedan deberes, posiblemente a partir de una reflexión cualquiera, exista la posibilidad de dejar a la otra persona pensando, eso es maravilloso, esa es la magia de la comunicación, si se quiere, de la comunicación humana. Ahora, a mí me cuesta mucho pensar que se puede hacer filosofía en 60 segundos. No estás para el reel, digamos. No, la verdad que no. ¿Ni tampoco esperarías de un reel mucha cosa? No, no. Además, porque el reel está básico, más allá del mensaje que transmite, está muy asociado a la imagen, y digamos que yo creo que la filosofía, más allá de que pueda estar en televisión y que haya habido una apuesta en eso, es siempre muy discursiva y no solo es escrita en muchos sentidos, pero también es muy discursiva desde la oralidad, pero acotada tanto a 60 segundos, realmente uno dice que tanto podés pensar y elaborar en 60 segundos, ya sé, del otro lado me vas a decir, bueno, en realidad no es que el tipo lo pensó y lo elaboró en 60 segundos, porque posiblemente estuvo cuatro días elaborando algo para que quedara en 60 segundos. A mí me resulta demasiado veloz eso. A mí me resulta demasiado veloz y me da la sensación que la filosofía necesita más tiempo. Pero hay alguien que te puede decir, bueno, pero tal vez pensando en los públicos, bueno, pero hay personas que de repente capaz quedan apuntando al público más joven, bueno, pero alguien te podría decir, con algunas, ojo, con algunas sentencias que yo podría discutir, pero voy a ser ese personaje que diga, pero bueno, la gente joven está en las redes, necesariamente muchas veces en formatos de 60 segundos o mucho menos, y tiende al consumo audiovisual. Entonces, bueno, ahí, ¿cómo estaríamos encauzando la filosofía en esos nuevos medios? Bueno. ¿O no, básicamente? Mi primera respuesta, sobre todo, ya casi sexagenario mental, si querés, o más, todavía te diría que no. Yo creo que no. Y ojalá alguien luego venga a demostrarme que es posible, ¿no? Pero a mí me suena mucho, y voy a hacer una analogía, al debate político a través de Twitter. Bueno. A ver, en cierto sentido estamos en la sociedad del como si. Entonces, podemos hacer como si eso fuera un debate, lo que sucede en Twitter. Y si querés, podemos hacer como si un reel de 60 segundos pueda ser filosófico. Ahora, yo entiendo que el pensamiento, porque la filosofía es un fenómeno del pensamiento, que tiene que ver con, y vamos a tirar algunos titulares, no más, con aquello que podemos llamar el pensar por sí mismo, con la posibilidad de criticar el pensamiento propio y el ajeno, y con la posibilidad de poner en duda incluso un montón de cosas que hemos naturalizado, que hemos normalizado. Eso necesita tiempo. Eso necesita tiempo. Entonces, si a mí me apretás, yo te diría que tal vez la filosofía en 60 segundos pueda funcionar como un disparador. Es decir, si querés, es como ese tiquiñazo en la oreja que vos te quedás doliendo y seguramente a partir de eso harás cosas, ¿no? Entonces, capaz que como primer momento, como piedra de toque, puede llegar a... Despertar un interés, por ejemplo. No, pongamos a pensar en tal cosa. Ahora, luego el pensamiento es posterior a eso. También tiene que ver con cómo se asume la filosofía. Esto en años anteriores lo hemos, lo hemos, iba a decir, trabajado acá como si esto fuera un aula. Está horrible lo mío. O un trabajo. O un trabajo, lo cual peor sería todavía desde ciertas lecturas que uno hace del trabajo. Pero hemos conversado sobre eso. Ah, queda mucho más lindo. Queda mucho más lindo. Hemos conversado y hemos pensado al respecto que se aproxima mucho más a la realidad en caso de que esta existiera. ¿Qué es esta cuestión de tal vez diferenciar entre el filosofar y lo que puede ser una clase sobre filosofía? Entonces, ¿qué es filosofía? Bueno, cuando yo te cuento lo que pensó fulano, mengano, estamos haciendo filosofía. Bueno, eso es una versión del asunto. Tal vez a partir de Kant, no sé si a partir de él, pero tal vez Kant lo pone arriba de la mesa y después, por supuesto, otros filósofos y filósofas mucho más acá. Tal vez la filosofía tenga más que ver con el filosofar y no solamente con saber lo que han filosofado otras personas. Y eso necesita tiempo. Necesita tiempo. o necesariamente habría que dedicar un tiempo a eso. Y a mí me parece que en nuestros días eso es bastante complejo. Eso es bastante complejo. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Muy bien. Te voy a contar una pequeña anécdota. Me pasó hace poco de hacer un pequeño viaje y que me sentara al lado de una persona famosa. ¿Sí? Famosa. Sí te iba a preguntar. ¿Famosa? ¿A qué le llamás? Ahí empiezan. Con un cierto conocimiento digamos desde el ámbito de no sé la cultura por ejemplo. Un reconocimiento digamos de cierto público que sigue a esa persona en su trayectoria tal vez artística. Y que no era yo. Digamos, que no era yo quien podía reconocer a esa persona como tal. Que no era parte de ese público. No, era parte de ese público y entonces la propia persona me tuvo que contar quién era y que en algún momento hace como 20 años había llenado estadios ¿no? Cosa bastante fuerte en ese sentido y en determinado momento me preguntó qué hacía yo a qué me dedicaba yo no soy un estadio yo no soy un estadio voy a algunos he tenido he tenido muchas veces las aulas más llenas de lo que querría pero no se traducía en grandes recaudaciones ese tipo de cosas pero bueno más allá de eso y eso resultó en esta persona como una gran noticia ¡ay qué bueno! ¿no? y a partir de ahí bueno contame ¿qué es lo que te tengo que contar? Muy bueno ¿de qué va eso? Claro contame filosofía y bueno y te diré que eso me dejó un poco mal parado digamos en ese sentido uno no está muy acostumbrado en ese momento a lo que tiende es a decir bueno yo voy por esta línea de pensamiento ¿no? a acudir un poco en parte a lo que he escrito y en parte a lo que hago de mi trabajo es decir lo que me da de comer si querés ¿no? y allí había como una demanda y una expectativa interesante pero en última instancia me pareció que esa demanda no tenía tanto que ver con algo así como bueno pongámonos a filosofar sino sino más bien con algo de bueno contame qué es eso tan lindo que parece que estás haciendo bueno es decir algo así como esto es filosofía bueno quiero quiero que me lo des hecho cerradito en una caja para que yo lo pueda disfrutar y yo no sé si filosofía es eso y te voy a invitar a escuchar y a discutir incluso con con alguien a quien ya nombramos que tiene su propia visión de la filosofía y también de lo que la gente espera de todo este desparramo de filosofía que hemos mencionado hoy de esta filosofía que está por varios medios por varios lugares y que se derrama y se desparrama en varios lugares escuchemos a Darío Stenreiber la gente ya no está hablando del estudiante de filosofía sino la gente del común está en una crisis buscando ciertas respuestas buscando cuestionarse la vida de hoy digamos claro o sea yo no creo primero habría que ver quién es esa gente hay toda una cuestión de acceso a los medios a las redes no creo en las categorías así homogéneas como la gente como si fuese una totalidad hay que ver quién se engancha digo también hay un furor de los neofundamentalismos y hoy más que nunca digamos bueno ganó Bolsonaro en Brasil con el apoyo de un neo evangelismo muy duro que sale a militar en contra del aborto por todos lados como nunca esa no hay gente que se esté cuestionando todo lo contrario entonces está bueno como ir viendo ahí los nichos yo creo que la gente que se copa con la filosofía esa faceta de gente que se copa con la filosofía es al revés está como hastiada de que todo venga ya con un sentido preimpreso como que ese es el gran éxito del sentido común la filosofía se pelea contra el sentido común y qué es el sentido común es como esta idea de que todo viene ya con su manual de instrucciones para ser operado o manipulado entonces hoy yo creo que en nuestro tiempo más que en ningún otro tiempo todo viene con su receta hacer filosofía es una reacción contra ese sobredimensionamiento de sentido contra esa sobreabundancia hay demasiado sentido no es que hay un vacío de sentido hay una demasía de sentido bien me anoté cosas me anoté neofundamentalismos bueno igual hay que decir que está este segmento está tomado del programa La Caja Negra que lo recomendamos y si nuestros oyentes les interesa es un programa de entrevistas que hace Julio Leiva que se puede acceder fácilmente o por YouTube o por Spotify o cualquier otra plataforma digamos y allí es una conversación larga o sea que esto es un extracto de una conversación mucho más larga pero bueno me anoté neofundamentalismos y aparte es previo a la asunción de no habíamos visto eso previo a la asunción de Milley o sea que está hablando en una otra época que no sería este pero esta igual encaja muy bien en lo que plantea Darío y después me anoté algunas cosas como que la filosofía se estaría peleando con el sentido común y enseguida se me ocurrieron algunas cosas como que no hay ausencia de sentido pero se me ocurrió una discusión que tuve que está fuera de guión esto pero una discusión que tuve unas colegas periodistas deportivas que ustedes saben que bueno no saben no importa que en el filósofo finalmente tenemos como muchas capas y nos dedicamos a muchas cosas y en este caso a mí me había tocado un tiempo trabajar en un programa deportivo y si hay algo que yo noto en nuestra cultura futbolera si se puede decir de algún modo eso que hacemos cuando nos juntamos a hablar de fútbol o cuando estamos opinando de fútbol es que hay conceptos que parecen que están dados y que hay un cierto consenso en que todos más o menos todas entendemos más o menos lo mismo como por ejemplo el código de vestuario el otro día hubo una discusión en un grupo de colegas sobre se mencionaba una decisión que se había tomado en un club sobre una decisión que tomaba un jugador el club y el jugador digamos en común acuerdo por respetar ciertos códigos de vestuario que yo realmente no te sé decir cuáles son qué serían los códigos intuyo porque entiendo conozco en qué ciertos pilares parecen estar apoyadas esas culturas sobre todo futbolísticas en Uruguay y seguramente trascienda pero de todos modos había que estar primero de acuerdo con eso para después conocer qué es lo que había pasado en esa situación y éramos periodistas las que estábamos discutiendo o sea necesitábamos sí o sí conocer atrás de ese concepto que había y cuestionarlo capaz que es un ejemplo que no viene a cuestión pero sí me parece que eso es parte como de esto que viene dado que uno a veces bueno por un sentido común intenta como la comunicación pasar por encima y a veces entrama un montón de complejidades y de significados que en realidad de los cuales ni siquiera podemos hacer acuerdo sí a mí me parece que el ejemplo viene bien y que forma parte de toda una serie de rituales que hacen en este caso al sentido común de un deporte en particular más que nada o de ciertos deportes y que en ese sentido me parece que ilustra bien lo que está diciendo Darío en que bueno en todo caso ante este exceso de sentido común que tenemos hoy y yo ahí me permito dudar si es que esto del sentido común excesivo es una cuestión del hoy no me queda muy claro de que hoy haya mayor sentido común que antes me parece que siempre ha habido cierta normalización y normativización incluso claro de el sentido común y que justamente la filosofía lo que hace es ponerlo en duda o preguntarse si querés casi recursivamente qué sentido tiene el sentido común qué sentido tiene ese código de vestuario del cual me estás hablando y luego preguntas ulteriores cómo debe haber un código de vestuario y en ese sentido si concluimos que sí por el argumento que fuere surge la pregunta bueno cuáles deben ser los puntos que integran ese deber ser del código de vestuario que si querés si me apretás es casi como un código moral funciona no claro claro posiblemente eso que se traslada como oralmente tal vez o por ciertas actitudes ni siquiera a veces por cuestiones dichas es más complejo todavía es más complejo bueno el código moral tiene mucho de eso más allá de que que habitualmente nuestra moral es judio-cristiana y remitimos poco más poco menos a los diez mandamientos pero hay algo de código moral ahí pero que es una moral como específica situada respecto a una situación determinada bueno si justamente en todo caso la filosofía la función que tendría ese respecto sería algo así como la de molestar es decir ponerse quisquillosa respecto a qué es eso tiene que existir eso cómo funciona debería existir es decir está bien que exista y luego en caso de que respondamos que sí qué le ponemos adentro claro y me parece que sí ahora uno podría también entender esta cuestión del sentido como algo que va un poco más allá y que tiene que ver con el sentido de la vida y que me parece que allí es que esta cuestión de los neofundamentalismos que menciona Darío y que Bolsonaro le sirve allí como un ejemplo y a través del apoyo que ha tenido por el neovangelismo y este tipo de cuestiones este ahora bien ahora bien no sé no sé si eso puede extenderse y por eso es interesante lo que él dice al principio de la frase que es la gente de quiénes estamos hablando y cuáles son los nichos no sé si eso puede extenderse a la sociedad toda esto del sentido que estamos encontrando un sentido más allá de que desde ciertas propuestas parezca que el sentido ya viene incluido con todo pero en última instancia cuando uno empieza a rascar la cáscara casi psicológicamente y quiero recordar que bueno que la filosofía muchas veces se confunde con la psicología desde quienes esperan algo de ella pero esto tiene que ver también con que la psicología fue la última en separarse de la filosofía que fue quedando no como un no como el síndrome del nido vacío pero bueno antes era estaban todas las ciencias ahí y la cosa luego se fue especializando la psicología fue de las últimas si se quiere pero en esta cuestión de rascar adentro hasta hoy uno ve que hay ciertas enfermedades ligadas a la depresión y a la ansiedad que muchas veces tienen que ver con la falta de sentido con la falta de sentido de lo que estamos haciendo con la falta de sentido que puede tener la vida pensemos la cantidad de gente que se suicida acá que en Uruguay que es una cifra altísima realmente alta entonces no sé hasta dónde la filosofía lo que tenga que hacer sea su función sea desprover de sentido cuando hay un exceso del mismo me parece que primero tenemos que discutir si hay un exceso o no del mismo no sé tampoco no me queda claro si la filosofía puede ayudar desde una óptica del siglo XXI o sea postmoderna hipermoderna modernidad líquida o lo que fuere pero ciertamente ciertamente desde desde lo que los viejos griegos y hablo del epicureísmo del estoicismo lo que se llamaba en su momento las escuelas morales entendían que la filosofía no sólo proveía de sentido sino que ante ante esta cuestión de que la filosofía muchas veces angustia y puede ser cierto que angustie bajo el entendido de que no te da la respuesta inmediata de que no te provee la solución inmediata a tus problemas si buscas eso es muy difícil entonces si eso te puede angustiar que donde el signo de pregunta sea muy fuerte muchas veces donde la duda sea muy fuerte pero si esperaban esperaban tenían como horizonte como expectativa a través de la filosofía llevar a la tranquilidad del alma a la ataraxia digo en este sentido la filosofía no siempre va de la mano de la angustia y la filosofía al menos depende de la corriente que vos abrazas y lo otro la filosofía instala la duda está bien la filosofía instala la duda la filosofía hace preguntas la filosofía puede molestar la filosofía puede incluso ser fuertemente crítica con cuestiones establecidos pero la filosofía está buscando respuestas y la filosofía responde seguramente no del mismo modo que la matemática pero de algún modo a veces tampoco en forma tan distinta a ciertas ciencias es decir tiene ciertas respuestas que no van a ser últimas que son provisorias que abren toda una serie de nuevas preguntas hay un ejemplo que a mí me gusta bastante poner ¿cuál es el mejor sistema de gobierno? bueno ponele que en algún momento alguien dijo que era la democracia y que en occidente haya cierto consenso esto es una pregunta si se quiere de filosofía política ¿cómo debemos vivir en un orden político? bueno no es una respuesta última en el sentido que es provisoria porque tal vez se nos pueda ocurrir algo mejor primero segundo claro no es una respuesta que agote el tema porque inmediatamente uno dice ¿qué tipo de democracia? sí sí y bueno de qué forma claro cómo lo organizamos entonces bueno pero hay hay que queremos queremos tener respuestas y de hecho de hecho las la filosofía es también es una colección de preguntas es una colección de dudas pero es también una colección de respuestas y no sé si estamos excedidos de sentido pero sí un poquito de tiempo yo creo que es momento de ir a un gran artista que a esta casa ha venido muchas veces seguramente Diego también lo haya pinchado muchas veces ahí en ese programa que se utiliza para poder vehiculizar las canciones y compartirlas con la audiencia vamos a escuchar Marce a Charlie García filosofía barata y zapatos de go Somos Bienestar el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria Somos Bienestar Somos Inclusión todos los martes a las 18.30 Hola amigas y amigos de Montevideo Uruguay les habla el David Aguilar cantautor mexicano y tengo mucha alegría de contarles que después de cinco años estoy de regreso en su hermosa ciudad en Sala Corchea el 26 de abril hay algunos invitados y algunas sorpresas estoy muy emocionado de ir a cantarles de vuelta ojalá se puedan acercar y festejar conmigo tantas canciones y tantos bonitos recuerdos con Uruguay Noticiero RFI un resumen de noticias producido por Radio Francia Internacional de lunes a viernes a las 12.30 horas en Unirradio 107.7 FM unirradio punto edu punto ui mbd noticias el informativo de TV Ciudad en vivo por Unirradio información y periodismo una mirada a la ciudad la región y el mundo de lunes a viernes en sus tres ediciones a las 8 13 y 19 horas mbd noticias por Unirradio escucha la realidad nos encuentran en Facebook y Twitter nuestro correo es filósofoignoranteradio arroba gmail punto com hoy Marce vas temprano hacías mención a que está por ahí que estuvo que sigue estando y que básicamente recuerdo varios libros que hablan sobre esto la palabra reforma siempre siempre está a la vuelta y sobre todo con el sistema educativo siempre es una palabra que anda por ahí que necesariamente nunca nunca quiere decir lo mismo según van pasando los años y las expectativas y los actores que intervienen y así pero bueno si ha pasado y un poco es la conversación que también comenzaba en este comenzábamos en este programa es en qué anda la filosofía hoy en la educación porque hubo vaivenes sabemos que hubo entredichos consultas inconsultas mucho movimiento ahí y en realidad como que a mí por lo menos me quedó la sensación de que no pude captar una síntesis de todo eso o por lo menos una quina hora en qué anda esta situación te voy a hacer un paréntesis a esto que decís porque bueno toda reforma o toda transformación educativa pasó a tener ese mote tiene un contexto y creo que hay algo interesante y lo dice mucho más lo pensamos mucho si lo dice de forma muy linda Marina Garcés filósofa española y en algún momento lo vamos a discutir mejor esta cuestión de que las reformas y las transformaciones educativas los debates tienden más a situarse en la diferencia entre lo viejo y lo nuevo la vieja educación versus una nueva educación y sobre todo en las metodologías para educar y poco luego poco debate hay respecto al sentido que tiene la educación es decir para qué vamos a educar a los gurises y a los grandes y a las gurisas y a todo el mundo y en ese sentido creo que cabe recordar que estamos viviendo tiempos sesgados por la hiperproductividad es decir el paradigma productivo se ha instalado en 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 todos lados y no dejo afuera de eso a la universidad y a y a todo lo que un investigador todos los formularios y cosas que tiene que llenar un investigador para que la ANI este o la CSIC le apruebe un proyecto de investigación ¿no? digamos tiene que ver con modelos productivos resultados esperados y cosas por el estilo elaborar calendarios que deben cumplirse bueno esta transformación esta reforma no es ajena a eso no es ajena a eso y además se intentó hacer a una velocidad bastante rápida creo yo porque bueno los años de pandemia no permitieron que se avanzara en ese sentido y luego había que cerrar un montón de cosas en este periodo de gobierno tirar el carrito en bajada digamos y hacerlo como sea si yo si yo quisiera ser una persona bien pensante diría que tal vez por esa razón esta reforma o esta transformación es un fenómeno muy desparticipativo es decir con muy poca participación de de quienes en última instancia están directamente involucrados y hablo de quienes vayan a estar en las aulas no solo hablo de docentes también hablo de estudiantes eso porque no estaban los mecanismos pensados Marce porque no no se participó porque se habla de la crisis de la participación también entonces bueno eso capaz que es a tu juicio capaz que es una opinión esto que estamos entiendo pero eso ahí vos como lo como lo viste bueno yo creo que las instancias de participación no han sido felices no han sido instancias que permitan por ejemplo hay una instancia de participación que es la asamblea técnico docente eso trasciende la voluntad de cualquier gobierno toda reforma o cambio que quieren hacer lo tienen que hacer pasar por ahí en un sentido consultivo no es que la asamblea técnico docente tenga que autorizar ahora bien vos vos eso lo podés hacer de forma tal que las asambleas técnico docentes tengan el tiempo adecuado para pensar sobre eso o le podés tirar 80 documentos de un día para otro para que la asamblea técnico docente analice en una jornada bueno ese tipo de cosas han pasado muchas veces por tiempos o muchas veces vaya a saber por qué luego fuera de estas instancias como son consultivas y como la gran mayoría de las asambleas técnico docentes tanto de primaria secundaria fundamentalmente secundaria y luego de formación docente han rechazado toda esta transformación como es consultivo no importa es decir no siguió adelante claro la cosa siguió adelante se cumplió con la formalidad de llevar adelante eso luego ha habido instancias de participación a modo de encuestas ha habido ciertas ciertas han elegido ciertas personas famosas a las cuales preguntarse desde el lado de los empresarios desde el lado de los emprendedores desde el lado de gente de la moda que se yo ese tipo de cuestión y ha habido equipos docentes que trabajan para la transformación educativa y que bueno varía a veces en función de primaria secundaria terciaria el asunto es que uno muchas veces no conoce de esas participaciones es decir cuál es la síntesis de aquello que queda y aquello que se deja de lado porque se lo deja de lado no es transparente si se quiere en ese sentido el proceso de discusión lo que queda por qué razón queda y lo que se deja fuera por qué se deja fuera y luego el sistema de participación de estudiantes de docentes a través de encuestas que tenemos que llenar y bueno es digamos la encuesta como sistema participativo es sumamente complicado en temas delicados donde uno tiene que argumentar me parece que huelga decir mucho sobre eso y también ha habido marchas y contramarchas en todo esto y te pongo ejemplos que hacen a la filosofía en determinado momento parecía que la filosofía iba a tener muy poca presencia en secundaria luego incluso se mencionó que en sexto no iba a haber una se mencionó no hubo un borrador que circuló con esto que te estoy diciendo en sexto iba a haber una asignatura llamada epistemología y no figuraba filosofía eso luego hubo una contramarcha y en este momento hay y habrá filosofía en cuarto quinto y sexto o primero segundo y tercero de bachillerato ahora bien en cuarto filosofía pierde una hora respecto a las que tenía si se pierde el 25% se agrega una asignatura optativa que se llama argumentación que estaba dentro del programa parte del programa de quinto parte del programa de cuarto pero fundamentalmente el quinto y se dice que bueno que eso lo pueden dar los profesores de filosofía que por lo tanto no pierden tanto pero el sistema de optativas es algo con lo cual hay que tener cuidado porque no se garantiza que todos los liceos tengan todas las optativas yo recuerdo a Adrián Aristimuño decir que bueno lo que garantizamos es que habrá tantas optativas como cursos de cuarto existan al liceo suponete que en un liceo hay dos grupos de cuarto entonces de seis optativas van a tener dos en lugar de elegir entre chocolate dulce de leche pistacho crema vainilla y limón solamente van a poder elegir entre chocolate y dulce de leche entonces digamos en este ahí tenés como la claro en la síntesis digamos ahí hay una pérdida claramente luego el tema está de cómo se trabaja la argumentación hay algo que quiero no quiero irme hoy sin hacer una una crítica Horacio Bernardo trabaja para la NEP es coordinador del plan de educación y no sé qué más y además lidera algo que son los torneos de argumentación a través de los cuales se arman debates sobre temas X que no lo deciden los chiquilines y las chiquilinas sino que vienen de arriba sobre qué se va a debatir pero es un torneo todo torneo como tal una competencia digamos y sí hay ganadores y perdedores a mí no realmente yo no no quiero que que los estudiantes vayan a aprender a competir no son esas las competencias que me parecen interesantes que puedan y luego cómo haces también para dirimir con claridad quién ganó un debate ahí tenemos todo todo un lío que va de la mano de eso respecto a la filosofía de quinto y a la filosofía de sexto no puedo decirte mucha cosa porque los programas todavía no están hay un incógnito ahí sí y cuándo nos enteraríamos bueno arranca el año que viene quinto y sexto así que suponemos que antes de fin de año capaz que en el filósofo quien te dice no tira esa primicia con ese contenido quien te dirá y bueno formación docente también tiene sus problemas respecto a la transformación educativa ya que tanto la malla curricular como los contenidos los profesores no lograron participar de forma directa y parece que una persona sola se encargó de eso eso en buen resumen lo que está pasando con la filosofía en educación formal en nuestro país quitando a la formación universitaria que va por otro por otro camino Marce si no fue el primer programa ¿pasaste bien? falta un poco de gimnasia pero bueno yo creo dentro de un mes ya estaremos con ese y de vuelta aceitado nos vamos a ir con una canción que la verdad bastante sorprendente porque vamos a escuchar a Travis cantando Baby One More Time si bueno vos la quemaste yo le iba a dar yo le iba le iba a dar te das cuenta le iba a dar cierto suspenso Jorge Suspenso iba a ser invitado a esta mesa pero quiero a ver esta canción en realidad la conocemos a través de otra persona en otra versión y no fue sino hasta que escuché esta versión de Travis de Baby One More Time que yo me di cuenta que esto era un temú que yo me di cuenta que esto era un temú y que tiene que ver esto con lo que hablamos hoy que la filosofía muchas veces te ayuda a poder develar aquello que está travestido aquello que está detrás aquello que está debajo y debajo de aquellas melodías que cantaba aquella rubia maravillosa llamada Britney Spears había un temú que dice entre otras cosas Hit me baby One More Time algo así como pegame en el mejor sentido pegame una vez más y capaz que eso es algo que la filosofía puede hacer Hit me baby One More Time muy bien vamos con eso Oh baby baby En el filósofo ignorante de hoy también estuvieron Darío Steinreiber, Charlie García y Travis. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!